hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la ven en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengan el mejor de los días y bueno amigos en esta ocasión estoy muy muy contento me llena de alegría poder compartir con ustedes quiero hacer un unboxing de una de mis películas favorita y no por cuestión de de que me gusta mucho la temática ni nada sino por cuestión de los de los autos que sacan es impresionante los los modelos entonces pues soy fan ya nada más con verlos los autos hoy soy fan de esa película y bueno este es el set de fast and furious muy muy buscado muy acaparado y bueno yo tuve la oportunidad de verlo en el estante y bueno pues quiero abrirlo y vamos a ver los autos que trae el set que son 72 chargers art y un toyota supra un volkswagen jetta mk3 y una grúa que es el carrion quiero abrirlo con cuidado para ver si si puedo hacer un diorama con con la caja y pues que me pueda servir también está muy padre es algo que quería tener y en línea los planetas para que yo pude tener en línea los autos que no sea tan 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 difícil y que se pueda ahí está tenga chepa acá en la hojita y cooperar vamos a dejar este ¿Qué tal? ¿Cómo se mira? Se mira. De lujo. No sé poder. Vamos a ver. Uy. Espero que no sea tan tedioso para hacer el video. Y como no edito nada, pues está en detalle. Ok, ¿dónde están? Vamos a ver si salen nada más cortándolos. Estas letras por abajo. Así que sí. Y bueno, vamos a empezar con el Jetta. Y voy a hacer una comparación con uno que apenas acabo de abrir. A ver si realmente son iguales o hay una diferencia. Vamos a quitar las ligas que tienen. Que lo estaban sujetando por la parte de abajo. Y a ver. Este está aquí. Y vamos a ver. Este. Que es el que manejara el famosísimo Jesse. Es exactamente lo mismo. Es el mismo. Es el mismo auto. Solamente que este obvio venían en blister. Pero no tiene ninguna diferencia. Es el mismísimo. Sus tampos. Igual todo. La base de metal. Todo es igual. Así que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver si se pudo zafar o no. Vamos a ver si se pudo zafar o no. Vamos a dejarla la base para ver si lo puedo poner con todo el base. Bueno. Vamos a pasar la tijera. ¿Quién quiere por las buenas? Ahora por las más. Ahí está. Ahora sí. Si recuerdan bien. En la última escena de la película. Es cuando. El Charger. Este. Exactamente cuando va empezando. El arrancón que se avienta con el. Con el Supra. Es por eso que está así. Como si no es un caballito. Y vamos a verlo a detalle. Vamos a quitarle. Las ligas que nos sujetaban por abajo. Y guau. Chequense este. Este detalle. Del motor. El salido del. Del capó. Del cofre. Esto es una maravilla. Maravilla. Aquí en los emblemas de. De RT. La verdad. Está muy. Muy. Muy padre. No me arrepiento de verlo. Abierto. Está muy. Muy bonito. La verdad. Chequen el detalle de las. De las luces trasera. Tiene hasta el detalle para. Donde se le pone la gasolina. Interiores cromados. Y se le mira hasta. Hasta la turbina. Y las respiraderas. La verdad. Está muy. Muy bonito. Muy. Está muy exótico. La verdad. Me encantó. Muchas veces. Este. Lo pude abrir. O no. Que pasa. Y este. Ya le tengo. Un lugarcito. Lo siento. Pero voy a tener que hacer. Lugar. Ok. Vamos a. Pasarle la navaja. Ahí está. Y este es el que manejara. Boy Walker. Igual con el. Es el con el que se aventó el arrancón. Con Toretto. Y chequense. Los tampos. Esto. Es lo que. Les digo que. Lo que me gusta. Lo que me gusta. Es el detalle. Que tienen. Los carros. No tanto. A lo mejor. La película. La trama. Que tienen. A lo mejor. No es como que la mejor. Pero los carros. Si son. Una. Verdadera pasada. Una maravilla. Muy. Todo el detalle. Que tienen. De los tampos delanteros. La pintura. Y. Se le mira. Hasta el logo. Del Toyota. La verdad. Se le miran. Hasta el número. De placas. Que. Hermoso. De verdad. Que. Que tanto detalle. Tienen estos. Estos autos. Por eso. Mucha gente. No entiende. Ay. Por qué. Paga uno tanto. Por estos carros. O. Por el detalle. No es. No es otra cosa. Más que el detalle. Premium. Ok. Y. Por último. La grúa. Que la verdad. La grúa. No sé. Si sale. En la película. La verdad. No recuerdo. Por ahora. Si saben. Ilúmeneme. Este. Déjenlo en la cajilla. De los. De los comentarios. Vamos a quitarle. Las ligas que tenía. Todo bonita. No. No tiene función. La rampa. Este es el frente. No sé. A qué hace referencia. Buy. Sell. To. Shop. No sé. Si hace referencia. Que sea. De un taller mecánico. Si tienes el teléfono. Tal vez si. Y aquí en la parte de atrás. Dice. Dice. Bueno. Vamos a. A pasar. A colocarlo. Así como está. En la parte del coleccionador. Lo siento. Los que se quedan afuera. Pero. Hay prioridades en la vida. Wow. Se ve. Muy. Muy matón. Ahí. La verdad. Excelente. Y lo siento. Me oí. Lo siento. Barracuda. Discúlpame. Ok. Aquí. Pondremos el. Supra. De ProWalker. Y. Al lado. O adelante. Perdón. El. Jetta. MK3. Eh. Que sí. Wow. Bueno amigos. Ni más ni menos. Eso es todo. Por el día de hoy. Por favor. Ayúdenme. Dándole. Like. Compartan. Y. Estoy muy agradecido. Porque. Poco a poco. Eh. Ido subiendo. En. Suscriptores. Y. Eso me llena de. De alegría. Y me. Me anima. Para. Hacer mejores videos. Eh. Sin. Ni más ni menos. Eso es todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.